invitados muy especiales, personas que desean que Pansún vaya hacia arriba. El motivo de esta reunión es detenernos un ratito porque estamos a la mitad del periodo de servir al pueblo son dos años. Y como persona, a veces he sido un poquito ansioso, ambicioso para lograr la superación. Y creo que todos tienen el conocimiento de que nuestra Municipalidad ocupó el veinteavo lugar en el ranking de las Municipalidades a nivel nacional. Me voy a enfocar un poquito hacia los trabajadores porque esta calificación se logra por esfuerzo desde el último trabajador hasta el señor alcalde. Si una persona deja de apoyar, deja de echar el hombro, alguien más tiene que duplicar el esfuerzo, pero si cada día otros declinan su apoyo, la carga va a ser más pesada y no se llega al éxito deseado. Nosotros como Consejo Municipal, que al cabo de los cuatro años de gobierno, que no ocupemos el veinteavo lugar, por lo menos que lleguemos al décimo, mejor si entre los primeros. Y esto depende de todos. Nos han hablado esta tarde de muchas cosas y muchas cosas que nos van a enseñar a ser hombres, a ser mujeres, no sólo para los cuatro años, sino para toda la vida.